¡Te presentamos la pareja de la pesada! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Cómo estás? ¿Qué día es hoy? Hoy es martes ¿Qué fecha? 15 de julio ¿Y qué pasó un 15 de julio? ¿Qué carajo pasó? ¿Tira? ¿Cómo será? ¿15 de julio? No, no, no recuerdo Dame una pista, dale siquiera 15 de julio Cuando Ceci nos presentó en la fiesta ¿15 era verdad? ¿De julio? ¿Mía o qué? Claro ¿Oye? ¿Pero? Claro ¿No te acordás? Porque no te importa ¿No te importa cuando Ceci nos presentó por primera vez en la fiesta? ¿Por eso no te acordás? Porque no te importa ¿No te importa cuando Ceci nos presentó? ¿Cómo se hace? La pareja de la pesada No te importa cuando Ceci nos presentó por primera vez en la fiesta Ah-ah-ah No te importa cuando Ceci nos presentó en la fiesta Si te importa cuando Ceci nos presenta en la fiesta